10 de la mañana, 10 minutos. Vamos inmediatamente con invitadas especiales. Está con nosotros Ángela Slava, ella es trabajadora social, Nathalie Ortega, socióloga, y Mónica Beltrán, docente de Parque Sof, a quien les damos la más cordial bienvenida. Mónica, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias María Fernanda por este espacio. Gracias también a Radio Reloj para abrirnos las puertas de estos espacios donde nosotros tenemos también esa mano amiga que nos permite compartir estas oportunidades que tenemos para la región. Saludo también a Ángela. ¿Cómo estás Ángela? Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por brindarnos este espacio para llegar a ustedes con temas muy importantes que son de interés para toda la comunidad. Nathalie, también buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por este espacio, a todos nuestros oyentes. Un saludo muy caluroso y especial en esta mañana. Bueno, tenemos buenas noticias para todos nuestros oyentes. Se va a realizar un taller llamado Protegiendo Espacios Digitales, ¿cierto? ¿De qué se trata Mónica, por favor? Bueno, este espacio de Protegiendo Espacios Digitales está orientado a esas buenas prácticas y también a esas rutas que debemos tener en cuenta cuando nosotros estamos navegando en Internet. Por ejemplo, cuando estamos en nuestras redes sociales, nos llegan mensajes de personas desconocidas y la idea es que nosotros conozcamos también esas rutas de atención que tenemos y que encontramos también a nuestra disposición para que hagamos de este espacio un lugar seguro y también equitativo para las mujeres. ¿Para quién estaría dirigido entonces este taller? ¿Únicamente para mujeres? Bueno, este taller está dirigido a padres, madres, acudientes, interesados y a la comunidad en general. Buscamos proteger estos espacios digitales para niñas, adolescentes y mujeres. Eso creo que es lo más importante respecto a la violencia digital en estos momentos. Ya, sobre todo, claro, los padres de familia que tienen que estar muy pendientes de qué es lo que están mirando sus hijos en las redes, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que va esta situación? Porque como vemos que los niños son tan influenciables, ¿cierto? Y al mirar alguna página, alguna nota, pues esto les puede afectar, ¿no? María Fernanda, ¿tú sabes cuáles son los porcentajes de niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de violencia digital? No, ni idea cuánto. Al menos el 73% de nuestras niñas, adolescentes y mujeres han sufrido algún tipo de violencia digital en línea. ¿Estamos hablando en dónde? O sea, a nivel mundial, en mundo. A nivel mundial. Según la ONU, mujeres, estas cifras son alarmantes realmente en todo el mundo. Es muchísimo, ¿no? Cuando estamos hablando de violencia digital, ¿estamos hablando de qué? Cuando estamos hablando de violencia digital, estamos hablando de ciberacoso, de prácticas de intimidación en línea que se hacen a las niñas, adolescentes y mujeres. En la incitación a la violencia. Es muy común ahora ver que los niños se citan por internet, por redes sociales, en estas conductas de odio, se encuentran para formar peleas. Todas estas prácticas de incitación a la violencia están dentro de la violencia digital. ¿Podemos evitar esta violencia digital? Por supuesto. Precisamente para esto estamos trayendo este taller, Protegiendo Espacios Digitales, el cual queremos contarles a todos nuestros oyentes, que es presencial, es gratuito, como ya les habíamos contado. Lo llevaremos a cabo el día 12 de junio a las 6 de la tarde en las instalaciones de Parque Sofnariño, en el Parque Infantil. Y es muy importante porque en este taller vamos a ofrecer, primero que nada, una capacitación, una contextualización a nuestros padres, madres y acudientes sobre amenazas digitales. Posteriormente una comunicación asertiva para crear con estos padres y con sus hijos una confianza para que ellos puedan comunicarse y asimismo darle a ellos herramientas de estrategias de protección y también proporcionarles los canales de atención y de denuncia a nuestros padres de familia. Ah, perfecto. Eso es importantísimo, que los padres de familia sepan dónde denunciar, ¿no? Generalmente, ¿dónde se hace? O sea, uno que hace, si un padre de familia mira que mi hijo, por ejemplo, está siendo víctima de violencia, se llama que digital, ¿no? Violencia digital. ¿Qué debo hacer? Bueno, la ruta principal de atención es uno, identificar el comportamiento de la niña, del adolescente, cómo está su rendimiento escolar y las rutas que tenemos, por ejemplo, aquí en Pasto hay una ruta que se llama la Dupla Violeta. Ellos trabajan en alianza con la gobernación de Nariño, Yo No Mujeres. En esa ruta podemos denunciar también en las páginas de fiscalía, en digitales, del CAI virtual de la policía y también está una página que se llama Yo Me Protejo o Te Protejo, que está dirigida a los padres. Es muy interactiva, donde ellos pueden denunciar estas prácticas, especialmente con las niñas. Especialmente con las niñas, ¿no? Pero, Natalia, usted como psicóloga, ¿cómo hace uno como padre de familia, siendo los muchachos de hoy en día que son muy difíciles, ¿cierto? Ellos tienen sus espacios, ¿cierto? Además, bueno, los derechos, bueno. Y uno no puede acceder ni a su computador ni a su celular. ¿Cómo uno puede, no sé, enterarse que el muchacho está siendo víctima? Por supuesto. Uno de los puntos focales de nuestro taller es crear la confianza y la comunicación asertiva con nuestras niñas y adolescentes, porque no podemos invadir la privacidad de nuestros niños y adolescentes, revisarles el celular, la computadora. A veces es muy difícil acceder a eso. Lo que sí podemos crear en ellos es la confianza. La confianza, exactamente. La confianza hacia padres, hacia madres, hacia acudientes, para que ellos tengan la confianza de poder comunicar qué les está sucediendo, qué les está pasando, y así juntos puedan encontrar las herramientas adecuadas para buscar una solución. Esa es la parte más importante del taller, darle a los padres esas herramientas para que ellos puedan llegar a los jóvenes, escucharlos también, mantener con ellos una escucha activa y que puedan solucionar estos inconvenientes. ¿Hay muchas denuncias con respecto a violencia digital? Sí, hay muchas denuncias. Y debe ser que otras no denuncian también, ¿no? Sí. Los muchachos, las niñas se quedan calladas, ¿no? Exactamente. Muchas veces la violencia digital también está asociada a temas de vergüenza. Muchas veces la víctima por vergüenza no denuncia. O tenemos los casos, por ejemplo, que han sido denunciados. En Colombia no existe como tal una pena que establezca lo de la violencia digital, pero sí hay sanciones a la extorsión, a la intimidación, a la suplantación de identidad digital. Entonces, por ejemplo, mirábamos cifras como el 40% de nuestras niñas y adolescentes han sido acosadas en línea. En un 65% de esta población es intimidada digitalmente. Entonces, son cifras que nos revelan la urgencia de actuar, tanto como padres de familia, también como educadores, crear unas redes de apoyo que a ellos les permitan tener esa confianza para denunciar. Claro. Mónica, ¿cómo hacen las personas para inscribirse en este taller, que lo aclaramos totalmente gratis? Y hay muchos cupos o la gente pues tiene que inscribirse lo más rápido posible. Bueno, en cuanto a los cupos, sí los invitamos a que aprovechen, se inscriban. Nosotros vamos a tener nuestra línea de atención activa para que ustedes nos puedan contactar al 318-889-6694. Vamos a estar muy pendientes de sus llamadas. 318-889-6694. Para que podamos hacer la inscripción, para que ustedes también se comuniquen con nosotros, tomar sus datos, para también poder hacer los recordatorios. Los cupos son limitados, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros y separen su cupo. Ahí está entonces la información. Recordemos la fecha, por favor, Mónica. La fecha es 12 de junio. ¿12 de junio qué día cae? Cae jueves y va a ser en el horario de 6 y media a 8 y media para que los padres acudientes después de su horario laboral nos puedan acompañar, lo que sí como recomendación que asistan solo los padres o los acudientes. A veces también por recomendación, no, por los temas que se van a abordar. La idea es que ellos también se sientan en un espacio de conocimiento para que ellos conozcan estas rutas, los casos, porque algunos casos sí son delicados. Que se sientan más libres, ¿no? Sí, se sientan libres de opinar, de hablar, de contar, de estar como en esos espacios de aprendizaje y de pronto ya cuando estén en sus hogares digan, bueno, tengo este conocimiento y lo puedo aplicar de esta manera con mi hijo o hija. Un taller importantísimo, entonces, a realizarse aquí en el municipio de Pasto. Si sabemos que nos están escuchando dentro del departamento, si ustedes tienen sospecha de que de pronto su hija, su hijo está sufriendo de violencia digital, pues que mejor venir a asesorarse bien en este taller, ¿cierto? Conocer las rutas que deben seguir, cómo manejar este tema. Me parece importantísimo para después evitar cosas peores, ¿no? Porque lastimosamente hemos visto que los muchachos ya no saben en un momento cómo manejar la situación y toman decisiones terribles, ¿cierto, Nathalie? Por supuesto. Es muy importante que los padres, las madres tengan las herramientas para saber qué hacer en estos casos. No esperemos a que a nuestro hijo, a que a nuestra hija le estén sucediendo estas cosas para poder conocer. Aparte, es muy importante asistir porque esta información la podemos replicar con nuestras hermanas que también tienen sus niños, con nuestras amigas, que tienen sus niñas en el colegio, con las docentes, los docentes, para que ellos también sepan y conozcan más de este tema. Bueno, pues Ángela, Nathalie, Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antes de despedirme, Mónica, ¿cómo les ha ido con el Centro de Inteligencia Artificial? Hace poquito se inauguró el primer Centro de Inteligencia Artificial en Latinoamérica, ¿no? El primero en Latinoamérica y escogieron a Parque So, precisamente de aquí, el municipio de Paso. ¿Cómo les ha ido? Bueno, nosotros hemos tenido una muy buena acogida. Este Centro Poeta de Inteligencia Artificial es una gran oportunidad para nosotros también seguir con estos procesos de acompañamiento también a la parte urbana, también como rural. Estuvimos en el municipio de Tangua llevando talleres de apropiación digital. También realizamos la inscripción al curso de Marketing 365 para emprendedores, empresarios, el cual también ya va a iniciar. Tenemos un grupo de 178 personas entre la parte virtual. ¿Todavía hay chance para inscribirse? Las inscripciones ya se cerraron, pero igual muy pendientes a nuestras redes sociales para que conozcan más oportunidades. Entonces, también es un curso que ya está dando rueda. También tenemos cursos que están orientados a Power BI. Tenemos un grupo de inscritos de 31 personas. Entonces, también esas inscripciones siguen rodando para que ustedes se comuniquen con nosotros o puedan acceder a nuestras redes sociales. Adicionalmente, tenemos un curso que está orientado a creadores de contenido. Entonces, estamos en ese proceso de inscripción para que las personas puedan asistir al Centro Poeta de Inteligencia Artificial y conocer sobre estos temas y herramientas de vanguardia. Ahí está, entonces, la información. Todo en Parque Sob. Ustedes pueden ir, preguntar, averiguar, redes sociales, ¿cierto? Ahí está toda la información. Exacto. Ahí tenemos todas las convocatorias rodando. Bueno, pues ahora sí. Me despido, Mónica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, María Fernanda, por este espacio en Radio Reloj. Ángela, también muchísimas gracias. ¿Algo más que añadir? No, muchísimas gracias. Solo recordarles a todos los padres de familia interesados que la participación es clave para construir un futuro digital más seguro para todas. Los esperamos. Natali, gracias. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando y los esperamos muy contentos y muy felices de que hagan parte de este taller. Vamos a ver.